Ah, yeah Maguela, maguela, monata, eh Te cala 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 y Que jala, que jala, que jala Que jala, que jala, marah mao wei guaja Que jala, ay mao wei ga jala Que jala, que toba gasi ha que na go Que jala, que jala, ay mao wei ga jala Que jala, que toba wei ga jala Que jala, que jala, ay mao wei ga jala Que jala, que jala, que toba gasi ha que na go Que jala, que toba gasi ha que na go Que jala, que jala, marah mao wei ga jala Que jala, ay mao wei ga jala Que jala, que toba gasi ha que na go Que jala, que jala, ay mao wei ga jala Que jala, que jala, ay mao wei ga jala Azul 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 Gracias por ver el video.